Ahora generalmente, todas son del lado izquierdo del paciente, pero una que es del lado derecho del paciente. Esto vamos a completar con lo que es la palpación de vaso. De igual manera, es un órgano que no se palpa normalmente, cuando nosotros hacemos la palpación en un abdomen que no tiene, digamos, una patología aparente, no se va a palpar el vaso. La otra parte no lo voy a aparente, pero sí, cuando hay una patología de vaso, por ejemplo, una esplenomegalia, ya sea por cualquier situación, puede palparse. Entonces, cuando se palpa el vaso, tomamos en cuenta que hay algo patológico en ese paciente. Los de los infecciosos podrían producir lo que es la esplenomegalia. Veamos ahora en lo que es la simagia. Ahí se puede ver. Ahí estamos. Podemos observar. En la palpación de vaso, tenemos que tomar en cuenta las características, tanto como el chamar, o obviamente con la palpación vamos a poder, la piel que existe o no esplenomegalia, si existe algún tipo de anomalías, si existe algún tipo de alteraciones en la forma, en la misura, en el contorno, o si es que existe alguna alteración, ya sea en relación a lo que son nodulaciones, o sea, está duro, pétreo. Cuando es algo duro, como una piedra, hablamos de pétreo, puede ser que sea una tumoración neoplásica, o algo que son duros, o están calcificando, la consistencia, la movilidad, sensibilidad, y si tienen pulsidad. En este caso, por ejemplo, la movilidad que se hace del lado derecho del paciente, todas se hacen del lado izquierdo. Esta que se hace del lado derecho. Vamos a ver, a ver, pase usted, muy bien. ¿Se volúntale? Aquí hay un punto de vista, si quiere decir que hay un punto de vista. Pero, hombre, el punto de vista. Colóquela, por favor. Podemos ver acá. Muy bien, gracias. ¿Con láser tiene? Sí. Ahí está. Podemos ver entonces en este paciente, que está, el médico está al lado derecho. Paciente en decúbito, sutil, y veamos cómo el médico con la mano izquierda trata de aproximar el vaso a la mano derecha, iniciando en la línea media. A ver, vayamos a ver un voluntario. Paciente en decúbito, dorsal, médico a la derecha, palpación. Finalmente le dimos que inspire profundamente para que podamos profundizar en la palpación. Y entonces la otra mano trata de aproximarlo al vaso, ¿no? A ver, ¿quién nos puede ayudar en esta maniobra? Yo estoy, adelante, por favor. Dejen de grabar a su compañera. Dejen de grabar a su compañera. Pero, hombre. Entonces, mi paciente en decúbito, disepisupi, recostado, el médico al lado derecho, esta mano izquierda va a tratar de aproximar, miren, en la parte posterior, trato de aproximar al vaso, a mi mano derecha. de, empiezo la línea media, voy profundizando, con nota, tratando de aproximar a esta, y esta, voy profundizando, iniciando la línea media, para poder, normalmente no se la palpare. Entonces, si no hay espenomenicalia, no la voy a cortar. Esta se llama, la de Bruce. ¿No? Entonces, esta, ya que así es, normalmente, no se la palpare, cuando no hay espenomenicalia. Cuando hay espenomenicalia, también, puede ser que exista un hiperesplenismo, que se puede llevar a plaquetopenia, por ejemplo. Tenemos que ver, si es que uno tiene, agrandado, el vaso. La mija, de la misma manera, tratando de aproximar el vaso, En las maniobras que vamos a hacer con el video, está, están, ¿no? Están. Bueno, tienen que realizar de esa manera. Las otras son, prácticamente, del lado izquierdo, de la cabecera, del lado izquierdo del paciente. Entonces, en este caso, ¿ok? Puedo verlo. Maniobras del enganche, la variante del middleton, esta, generalmente, se realiza, de la mano izquierda, del paciente, la mano izquierda, que ejerce presión sobre las cortillas, décima, décima segunda, izquierda, ¿no? Lo que hacemos de eso, con la otra mano, tratamos de aproximar, más o menos, lo que hacemos de lo mismo, con la otra mano, si le damos la imagen, de este lado, después de este punto, con esta, tratamos, de que el vaso, vaya a la otra mano, o sea, tratando de, con la otra mano, vamos enganchando, y con esta vamos, por decir así, desplazando, a la otra mano, contralateral, para que, con esta, desplazen, con esta, trata de enganchar, es una variante, que se puede realizar, no es tan fácil palmar el rígado, realmente, no hay muchas patologías, que la incrementen, pero, se puede realizar esta manera, la otra es la A, de Nigel, que se caracteriza, lo mismo, hay una posición, que se llama, la posición, este, más o menos, la tercera intermedia, a 45 grados de Schuster, que se da, en esta situación, miren, en, recordar que es, intermedia, a 45 grados, no está tampoco, pues, bien desgostado, por decir así, no, en este caso, es lo mismo, tratamos de enganchar, el miembro inferior izquierdo, el paciente va presionado, ojo, y la mano flexionada, en lo que hace el médico, es lo mismo, con la mano derecha, trata de, de desplazar, el vaso, y con otra mano, trata de enganchar, son variantes, que se pueden realizar, va a depender mucho, de como ustedes, dominen, cual pueden realizar, no se hacen, todas las maniobras, del paciente, estropearán, un gran, una sola maniobra, para poder realizar, ustedes pueden hacer, cualquiera de esas, que ustedes consideren, adecuada, dentro de la, del gen de bruce, y generalmente, bueno, si estamos, en el lado derecho, haciendo palpación, de hígado, como decir, aprovechamos también, para hacer palpación, del vaso, generalmente, digamos, para no, desplazarnos el otro, podemos hacer esta, o la que ustedes, tomen, en cuenta, cuando el bruce, se puede ver normalmente ojo cuando hay pato me gana pues se desplazan cuando es de una manera se va a desplazar por debajo de lo mismo a cuánto otra vez oa cuántos centímetros por debajo del reborde repito normalmente no se lo palpa al más esa es la parte de palpación de vasos vamos a ingresar a lo que es a la parte de los síndromes los síndromes son la conjunción de signos y síntomas entonces cuando yo tengo un paciente lo mismo voy a seguramente tomar en cuenta los signos y síntomas que el paciente necesita para poder llegar a un diagnóstico en el esófago hay varios síndromes esofágicos dentro de esas podemos tomar en cuenta lo que es las causas como cáncer una esofagitis toda ítice es inflamación no se olviden neumonitis leuritis en el caso del paciente con cáncer una bola una masa una tumoración lo primero que el paciente va a referir seguramente en la parte de los signos o síntomas va a ser disfagia dificultad a la deglucia no puedo tragar o se me dificulta pasar los alimentos porque va a ser efecto de demás entonces esta disfagia de tipo progresiva que va incrementando cada vez más y más y más puede ser ya no solamente a la baja que es hasta líquido pero la característica cuando hay un escalase por ejemplo el paciente refiere que no puede pegar ni agua con esa calacia recordar que la calacia es el incremento del tono del esfinte esofágico inferior entre comillas el paciente pues no puede deglutir ni agua por decir así las causas por ejemplo el tipo epidermoide la causa tabaquismo la ingesta de alcohol es más en hombres 4 1 en relación a la mujer cómo podemos llegar al diagnóstico mediante una endoscopía digestiva alta recordar que los signos y síntomas como lo puede ser puede ser que tenga repito disfagia pero en la parte ya del diagnóstico mediante una toma de biopsia por endoscopía digestiva alta o también podría ser por un tránsito esofágico hablamos de que podemos hacer ingerir contraste y destacamos varias series de radiografía a medida que va progresando en la disrupción del contraste y podemos ver una estrechez de la luz de lo que es el esófago el esofágico ya sabe la inflamación del esófago lo que refiere es dolor retroestatal probablemente una pirosis una sensación de urente en la región del esófago retroesternal generalmente las causas del grupo gastroesofágico pacientes inmunodeprimidos por causa infecciosa puede ser por ingesta de sustancias tóxicas hay gente que para cuidarse la vida se puede tomar cualquier tipo de sustancias corrosivas como lavandina como aquellos que estapan el caño sosa por ejemplo toda cáustica se puede ingerir entonces puede llegar a eso recordar que hay pacientes que ingieren con intento suicida y puede llegar a tener hasta estenosis de esófago o perforación de esófago tengo casos muy graves de pueden fallecer una media astinitis cuando se perfora el esófago contacto con medicamentos puede ser la ingesta de medicamentos puede inflamar el esófago y darnos varios tipos de esofagitis en este caso reflujo gastroesofágico el paciente generalmente puede llegar a tener este reflujo gastroesofágico tanto tan además de la región gastroesofágico hay una sensación de dolor curento una pirosis lo mismo dispagia estenosis una hemorragia podría producir a la larga este tipo de síndrome por reflujo gastroesofágico y también a la larga dijimos que podría producir un esófago de barres o sea que puede cambiar la mucosa del esófago qué tipo de mucosa tiene el esófago podría cambiar una mucosa cilínsica que está bueno, la cilíntica del estómago pero podría producir este reflujo a largo tiempo podría producir inflamación en esta parte distal del esófago un esófago de barres entonces, ojo, mucho cuidado en estos pacientes que tienen reflujo gastroesofágico juntamente para caerse el esófago de barres en la transformación metaplástica del epitelio esofágico recordar que este va a ser reemplazado por él columna o cilíndrico 10% de los pacientes tienen reflujo gastroesofágico crónico o sea, va a llevar a esto y a la larga hasta un adenocarcinoma que puede ser lo más grande entonces, el grado de displasia puede ser de grado 1, 2, 3, 1, 4, 5 dependiendo eso eso lo vamos a definir mediante seguramente el grado de infiltración es una toma de muestra de biopsia y delimitar dónde está, ¿no? tienen varios grados de displasia ahí se puede apreciar ahí se puede apreciar la mucosa generalmente esta es la que está normal pero en el esófago de barres vamos a ver una coloración diferente del esófago entonces, hay una inflamación crónica y esto podría, como una muestra de biopsia y si ya tiene este epitelio cilíntrico dijimos que es un esófago de barres que tendríamos que tomar en cuenta esto puede transformarse en un cáncer una neoplasia la calaxia, si todo, claro, como esta de biopsia la calaxia, por ejemplo la calaxia es un trastorno motor aumento del tono del spinter esofático y uno denute los alimentos y el spinter esofático tendría que relajarse para que pase del esófago al estómago plan, se contrae y los alimentos no pasan al estómago y lo que pasa es que este paciente tiene lo que se llama la dispagia dificultad a la dilución pero, como esta falta de relajación del spinter no solamente va a ser a, bueno lo importante es que es primeramente a líquidos pero también a sólidos es la diferencia recordad que aquí hay una contracción que ingiere líquido, no pasa pues ni el líquido pasa puede tragar, doctor, ni líquido puedo tragar se le atora es una calaxia lo más probado pero si solamente es a sólidos debe ser una masa tumoral, ¿no? un cuerpo extraño, el tumor debería tomarse el cuerpo entonces lo que hacemos y por encima de la estenosis va a empezar a incrementar un megaesófago esta va a producir regulación, dolor torácico a perder peso ¿por qué? porque los alimentos no pasan al estómago y además puede vomitar y además también es importante que estos pacientes muchas veces no vienen mismo o sea, no vienen a la consulta por un problema netamente de la calaxia a veces estos pacientes ni siquiera, digamos, este no toman en cuenta esto muchas veces los pacientes vienen por neumonías a la reducción como no pasa alimentos se quedan acá y cuando van a dormir hay una bronco o una micro broncoaspiración o sea, va haciendo que estos alimentos se pasen al pulmón y hacen neumonías a la reducción entonces también el reflujo gastroestómico pues pueden hacer microaspiraciones por eso hacen neumonías de baja de los dedos pero cada vez hago neumonías puede ser que sea por un problema de reflujo o también es lo que nos puede llevar a lo que es la calaxia a producción de neumonías a la reducción ¿entendido? ¿está entendiendo? ¿estamos de acuerdo? sí vamos a ver, enseguida vamos a ver, está entendiendo todos doctor doctor, me preguntó una pregunta ¿el cáncer gal sofárico? ¿sería más frecuente entonces en la porción superior de sofá porque dice que el 90% es el cáncer no más bien tiene mucho que ver tiene mucho que ver de acuerdo a las circunstancias el cáncer por ejemplo ¿dónde es mucho más frecuente? ¿se han visto que hay muchos institutos gastroenterológicos? ¿sí? ¿japoneses? los japoneses han usado bastante ¿no? pero tienen tienen varios estudios harta incidencia de tumores tanto gastrointestinales de la parte de la vía digestiva puede ser que se deba a la dieta que los tiene probablemente pero tenemos que tomar en cuenta que el paciente que tiene cáncer puede tener distintos tipos de hábitos alimenticios sí puede ser no hay un marcador eficiente para decir este paciente va a ser cáncer este no va a ser es muy difícil determinarlo hay factores ambientales sí alimenticios el trabajo tiene mucho que ver pero sí distintamente puede deberse o sea no es que digamos vamos a hacerlo va a ser el tipo de cáncer no no podemos determinar exactamente si hay alguna incidencia sí pero tenemos que nosotros ver los signos y los síntomas de acuerdo a eso si me dice dificultad mientras más alto sea claro el tumor va a tener mayores síntomas digestivos por ejemplo va a poder cada vez no va a poder ingerir alimentos ¿no? mientras más alto va a empezar a vomitar en cambio si está más bajo correctamente va a ingerir pero va a tener una disfagia probablemente se va a tener mucho donde está como se hace el diagnóstico clínico muy difícil que tenemos que hacer una biopsia biopsia mediante una endoscopia digestiva alta y mandarlo al laboratorio nos dirán que tipo de espíritu y él pueden ser varios tipos de neoplasia sí pueden ser también recordar que en la parte semiológica es muy importante preguntar los antecedentes personales puede ser que algún familiar tenga un tumor y el familiar que viene a la consulta puede tener que tenga el corriente de hacer una neoplasia el problema también de la neoplasia es que no sabemos a quién le va a dar pero lo que sí está demostrado es que el trabajo sí es un agente que produce cáncer super demostrado pero también en varios órganos esófago boca en la parte de la rígida la rígida etc en cualquier región como por ejemplo en lo que es el cuyo uterino que está demostrado que sí produce cáncer o hay diferencia de cáncer en el cuyo uterino de la mujer virus del patinoma entonces está demostrado que sí produce entonces hay factores que van a interferir en eso que sí hay pero después muy complicado saber quién va a ser cómo va a ser en qué región es muy complicado saber a ver sigamos la calacia dijimos que el paciente puede venir probablemente por un por una neumonía tiene neumonía de repetición o si es neumonía de repetición yo pienso o es un reflujo que sí o una calacia o tiene un cáncer de fruto tendríamos que tomar en cuenta no puede ser que neumonía en el mismo lugar dos o tres veces no es claro pero neumonía bacteriana no es cierto que tendríamos que hacer en esta calacia es un poco divertida que nos va a orientar bastante pero también podemos tránsito que se pasa mismo con varios que ingiera varios y hacerle radiografías en varias en varias en varias posiciones ingiere y el hacemos a los dos, tres, cinco, diez minutos dependiendo como va aprovechando el bar también podemos hacer lo que se llama este podemos medir cuándo tiene que es tonicidad en lo que se refiere al esfínter entre comillas esofágico inferior se puede ver cuánto de tono tiene porque finalmente va a estar incrementado no acá se puede ver en este paciente por ejemplo yo veo que existe un esófago agrandado mega esófago se puede ofrecer mega esófago ahí veamos otra ya con tránsito con la ingesta de contraste de varios lo que nosotros hacemos es hacer ingerir y miren cómo el esófago no pasa prácticamente al estómago apenas miren qué tipo de signo es este? qué parece? no pero qué parece esto? un pico de ave o no parece pico de ave? si me lo pico de ave ahí se puede mediante una endoscopía se puede ver que está prácticamente no pasa a los alimentos o el mítico ahí se puede apreciar esta es una endoscopía divertida además parece que hay un reflujo no? una mucosa imperemiada habrá que tomar una muestra de biose podemos medir lo que es cuánto tiene esa policidad mediante una manometría para ver si es que en realidad está o no incrementada lo que es esa contracción en ese espíritu normalmente hay ninguno que ingerir los alimentos y tienen que relajarse cuando el espíritu no tienen que pasar los alimentos y si no pasa eso pues hay lo más probable una calacia qué patologías podrían tener se relacionan mucho con la esclerodermia por ejemplo podríamos pensar en la prueba de obra en la manometría ¿no? otros síndromes esofánicos pueden ser por ejemplo las válices esofánicas como en este caso miren cómo se puede apreciar las válices divertículos traumatismos la esclerodermia síndrome de el mayor y weiss se caracteriza por desgarrados pero que no van a perforar las mucosas sin embargo van a desgarrar y este paciente va a tener probablemente eh sangrados puede darnos vómitos con sangre en este caso podría producir de cierta manera entonces algunos se pueden producir las náuseas ¿no? uno se produce y desgarrar en el esfuerzo que hace en las náuseas que llegan al vómitos convulsiones epiléres enfermedades cardíaco externo podría también producir este tipo de lesiones del sino del mayor y weiss y además la ingesta de alcohol o de los salicilac ¿algun salicilano que conozcan? la aspirina la aspirina la aspirina recordaros que usaban la aspirina ya no usaban ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? antiagregante para pacientes que tienen trombos como un antiagregante o para pacientes que van a prevenir este algún tipo de infartos a partir de los 45 o 50 años tendríamos que ingerir para evitar que nos infartemos por ejemplo tratando de antiagregante pero esto podría producir en algunos pacientes esta inflamación más que todo un desgarro de la mucosa esofágica produciendo en algunas personas la hematemesis sangrado podría producir entonces en los salicilatos la aspirina podría producir de esa manera tenemos que tomar en cuenta que hay personas que si toman salicilatos para prevenir eventos cardiovasculares entonces ¿cómo hacemos la historia? bueno como en toda la historia que hemos visto en todos los pacientes preguntamos vamos con amnesis si tiene náuseas vómitos vómitos con sangre dolor lente esternal pirosis y demás y también en la parte del examen físico vamos a hacer las maniobras correspondientes tenemos que hacer un esofagograma ingerir varios mandometida esofágica podemos también hacer una asesoroscopía y también podemos hacer una monitoreación del ph ¿no? en el refluco gastroesofágico para poder ver si aumentan o aumentan el esofago el ph 6 reflujo sobre todo gastritis que es quitis y aditivos inflamación del estómago ¿por qué se caracteriza por la inflamación? normalmente esta definición recordar que es generalmente endoscópico o sea mediante una biopsia puedes ver inflamada claro pero ¿cómo lo vas a ver? mediante una endoscopía con ella las ulceras son lesiones que afectan la mucosa pero en este caso generalmente que se caracteriza por penetrar la capopiscular de la mucosa esa es la característica pero lo que es la gastritis es la inflamación de la mucosa generalmente ¿no? las ulceras van a penetrar mucho más profundamente del curso crónico pueden recidivar y además de estos pueden dejar cicatrices ¿se acuerdan que antes les decía cuando había una perforación una perforación o una ulcera agástrica lamentablemente no había tratamiento para la ulcera agástrica antes de lo que es la ranitivina y lo que pasó el paciente venía con con hemorragia digestiva alta hematemesis, melena y empezaba a vomitar vómito con sangre vómito con sangre vómito con sangre y cuando no había todavía ranitivina ni homeprazol lo que se hacía por ejemplo para parar la hemorragia digestiva alta porque el paciente vomitaba sangre y vomitaba y vomitaba se hacía por ejemplo zona masogástrica agravó zona masogástrica y tenían que introducir soluciones fisiológicas frías frías para que hagan vaso con sustitución por primera vez la solución ¿qué podía hacer? no había medicamento pero desde la llegada del homeprazol y de lo que es la ranitivina pues tú das para un hemorragia digestiva la gente ranitivina pero mucho mejor el homeprazol recordar que el homeprazol activa por tres vías en relación que la ranitivina solamente una vía que vía como actúa inhibiendo la secreción del ácido clorídrico la según el receptor de la histamina 2 inhibiendo su acción y como la cadena de la interna de la secreción de ácido helátrico va por la vía principal se reduce al 70% muy bien entonces recordar que bloquean los receptores H2 entonces justamente tiene mucho que ver entonces de esa manera van a actuar va a actuar la panetidina cimetidina famotidina inhibiendo lo que la histamina sobre todo pero la inclusión de bomba de protones alguien se acuerda como cual es su mecanismo de archivo es una forma irreversible a la 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 es casi como en la vía última todas las anteriores aunque se activen no puede activar la otra parte pero que había de esta manera que me iba a bloquear de la isla mina está bien que más hace tiempo y de la gas y cuál es mejor de protones porque van a justamente va a evitar estas tres días en cambio la van y tiene solamente de las caminas entendió también recordar que antes por ejemplo cuando se hacía cuando se hacía lo que es ésta son las normas saben cómo se mide 2 digamos que es una zona nacional como nosotros medimos la zona nacional lo que hacemos es donde vamos todos vamos a introducir el ramo es desde lo que es la fosa nasal hasta el lóbulo de la oreja desde el lóbulo de la oreja hasta el epigamante esta es la distancia que va a ser introducida en la fosa nasal hasta el estómago lo fijas la marca la adhesiva y empiezan a introducir por las fosas las cosas en el momento que está en la parte del oro tiene que tragar para que da punto de agua para que trague y vayas introduciendo y vas introduciendo por la fosa nasal hasta el estómago y lo fijas pero a veces no es un paciente que está inconsciente ¿cómo hace? gracias si está inconsciente el paciente ¿qué es lo que hace? lo mismo pero si el paciente está consciente te pasaste o te fuiste al culmón va a empezar a toser si estás en la vía respiratoria va a empezar a toser pero si es un paciente que está inconsciente probablemente por ahí está muy sedado bueno, si está intubado no pasa nada la vía aire está protegida va a entrar al estómago seguramente pero ¿cómo me aseguro uno para ver si está donde está en el estómago? ¿por aportar? ¿cómo vamos a enseñar lo que está en el estómago? ¿a ocultando? ¿a ocultando? ¿a ocultando? ¿a ocultando? ¿a ocultando? como por el enfoque en el epigastrio en el estómago y voy a insuflar de la parte distal con una jeringa aire ¡za! voy a escuchar acá con mi moneda ¡clom, clom, 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 clom ¿qué es lo que hace? ¿se fue la mente? voy a escuchar desde el brazo tendré que escuchar ahora que está sin sufro nada no está en el estómago no debe estar en el estómago porque yo insuflo ahí tiene que escucharse porque estoy por ejemplo que va ocultando el pegamento del paciente y tiene que auscultarse esas burbucas por decir así pero también es importante cuando nosotros tenemos un paciente y por ahí está en la vía respiratoria lo que tengo que tomar en cuenta es que la parte distal o sea, la que queda afuera puedo introducir en un vaso de agua y está acá el pulmón va a hacer burbujas porque en cada respiración va a hacer burbujas en un vaso de de agua lo que está acá el pulmón ¿te entendió? sí bueno, en la plástica van a explicar cómo es eso no está en su video va a ser no está es un día es un día aquí vamos a instrupar así técnicamente es un día adelante muy bien vamos a ver usted escuche por favor más fuerte no se escucha nada adelante zona más o gástrica acá toca acá ya lo puedo ver en el interior mirad al momento de introducir la zona más o gástrica hay que medirla primero ¿cómo se lo hace? se lo mide ahí al nuevo en la oreja y hacia el epigástrico y se le introduce de la roza nasal hasta la medida indicada se asegura y luego se puede utilizar el restante ¿cómo se sabe si llega al estómago? a través de una jeringa se insufla y con el ponendo o copio se coloca en la zona epigástrica y se escucha un burbujeo tal introducir aire en el estómago si necesita un burbujeo es porque se encuentra en la vía bronquial ¿está de acuerdo? si lo encendió atrás a ver pase a ver pase 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 ¿tiene un nombre burbujeo? silencio lo ha entendido ¿lo entendió o no? pase pase a ver silencio adelante adelante la zona ¿cómo medimos? medimos desde la marina de la fosa hasta la oreja loco de la oreja ¿ya? ¿está muy bien? ¿pero introducimos? no, no primero de la fosa al lobo de la oreja del lobo de la oreja al epigal al estómago esa es la distancia que va a transcurrir lo que vamos a introducir vamos a marcar seguramente ¿ya? luego de eso cuando lo introducimos ¿no? tiene que pasar a ver como y como sabemos que pasó usamos el estilotopio lo escuchamos ascultamos y se escucha un ruido microaéreo sabemos que estaba va prácticamente así que más en el microaéreo ¿entendió? dentro acá adentro yo voy a insular de acá con aire en prima pero también voy a auscultar el epi y voy a insular y voy a insular en el epi si está en epigazo las brujitas de aire y si está en rumón para lo que está pero yo puedo también es de mora distal en un vasuleado por decir lo introduco va a empezar a burbuquear está en rumón ¿entendido? bien gracias pero ¿será que eso lo vamos a hacer? sí ustedes van a hacer la parte práctica con el interno seguro que van a hacer más que serio bueno recordar también en esta parte podemos recordar que de sofá bueno el estómago en este caso tiene varias varias de protección variedad de protección desde lo que es el moco en situación de bicarbonato grupos también etcétera 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 recordar que también en este punto por ejemplo se produjo que se produjo acá ¿hablar algún individuo de las prostaglandinas? sí ¿cuáles? los años hay ya y habrá alguna prostaglandina sintética para poder estabilizar a estos pacientes con problemas gástricos de las gástricas ¿cuáles? el misocrostol o sea se ha creído misocrostol que se fabricó para protección básica pero el efecto colateral que tiene es contracción y a veces se usa digamos en ese sentido ¿no? pero siempre tomar en cuenta de que este fármaco fue creado como otros líder pero se usa muchas veces en temas abortivos ojo en la medicina nosotros vamos a tener seguramente eso se llama ética médica eso se llama digamos lo que es ¿para qué estudiamos nosotros? ¿para qué estamos estudiando? para salvar vidas no así para poder aplacar una vida para que tengan que salvar vidas entonces hay muchas personas que se dedican por ejemplo a esto y esto es en la legislación boliviana producir un aborto es ilegal no se puede no hay todavía lo que digamos que uno puede elegir hacer un aborto no en Bolivia no existe es un delicto en otras palabras no teniendo mucho cuidado porque a veces con unos médicos y está regresando diciendo doctora por favor tengo esto y a mí me meteré y por ahí fallece el paciente por ahí se complica todavía de estudio de 6, 7, 8 años de estudio se puede ir ¿te das cuenta? entonces mejor no incurrir en problemas o en cosas que no son lo legal que moría por el momento y además para mí estamos dando la vida a un ser humano prácticamente ¿entendido? o en la mucho vida no se cuantos están haciendo cuando hay miles de casos donde han hecho este tipo de pacientes va sangrando y se asusta en el hospital van a ver ustedes cuando han internado y ahí nos agarra para los médicos ¿por qué? porque a veces se le introduce y empiezan a sangrar sangrar y se asusta a los pacientes y van al hospital y ahí van la revisan están en la ciudad de grado y ahí están mis hijos ¿quién le dio esto? ¿quién le dio? y declaran tal vez ya está es un delito ¿te das cuenta? entonces mejor hasta fallece en el vacío mucho cuidado tenga mucho cuidado la medicina es tan hermosa tan bella todo va a llegar a su tiempo todo llega a su tiempo no es que van a salir de médico el primer año van a ser periodarios no con calma van a ir van a ir van a ir escalando van a ir escalando poco a poco pensarán primeramente no piensen en trabajar piensen en hacer una especialidad porque trabajo sí puede haber pero no está muy bien renumerado la parte de medicina general antes sí no había medicina en las universidades apenas había dos o tres universidades pero ahora hay tantas más de once universidades de medicina entonces se ha saturado el mercado de médicos generales ¿qué tienen que buscar? hacer una especialidad todos tienen que pensar en especialidad no en medicina general claro es un logro es un paso más pero tienen que pensar en ser médicos especialistas ¿te dan cuenta? entonces eso es lo que tenemos que tomar encuesta para ello conmigo en esta parte los que van a agredir la mucosa son el HP ¿sí? igual puede producir alteraciones en la mucosa hay desestrés corticoles alcohol-café igual pueden evitar en lo posible ¿qué va a producir? alteraciones tanto en lo que es la mucosa gástrica y también con el dos discursos algo de su patología lo más lo más complicado es los aines de forma local sistémica inhiben la protagrán que va a tener pacientes dolor de pigastro acidez náuseas vómitos hematemesis melena hemorragia digestiva anorrencia ferida del peso esta es la parte de gastritis diagnóstico ¿cómo hacemos clínico y la patrona cómo tendrá dolorente sensación de dispepsia o desde el paciente náuseas vómitos hematemesis y demás endoscopía digestiva alta para verificar si es una gastritis una úlcera desde la urea para poder detectar al helicobacter pirotidol también se rugía se puede hacer ensacre para HP medicación medición puede hacer ojo se puede hacer varias cosas varias cosas podemos hacer complicaciones hemorragia digestiva alta perforación penetración y además de síndrome de gloria puede producir una estenosis en el píloro y el paciente se va a desnutrir y demás definición y normación de la muscosa gastrica gastrica y hasta la actualidad no van a ver esto en medicina interna para que tengan una idea más o menos de qué es lo que tenemos que tomar en cuenta en la gastritis se puede clasificar de varias formas desde gastritis erosiva lo mismo hay alcohol tabaco desde gastritis tipo A puede ir evolucionando a tipo B HP tiene mucho que ver tipo A B asociada a pero si más esto lo van a ver en el sitio interna es una introducción no pero van a ver después no voy a preguntar la clasificación nos va a preguntar a ver cómo se clasifica pero si tienes una idea general de lo que es la parte psicológica que es lo que el paciente va a retener listo manifestaciones clínicas nuevamente dispersa pacientes de pesadeje del estómago dolor abdominal plenitud meteorismo distensión abdominal vas a ver un abdomen timpánico distendido eructos acides y además de eso en algunas situaciones puede darnos también síntomas anemia ¿no? por alteraciones en la mucosa gástrica ¿qué hacemos en la gastritis? lo mismo en la dulce la cuesta endoscopía diversiva investigación de HP vamos a ver si tiene anemia un hemogramo una anemia megaloblástica por déficit de hierro tendremos que tomar en cuenta endoscopía digestiva alta hay una gastritis erosiva por ejemplo podemos tomar mediante endoscopía digestiva alta podemos ver si existe un hechiste sangrado esto puede llevar a hemorragia digestiva alta muchas causas desde lo que son alteraciones tanto en las gástricas no de nada ¿no? bueno lo que tenemos que tomar en cuenta es que el paciente con última gastritis va a tener dolor en región de pigastro general general bueno vamos a ver tenemos 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 lo que es este tenemos la lista hemos dicho la lista no por favor guárdeme esto atención a la lista